Arrancamos este periodismo de vida hablando de un personaje que todos conocemos. Y bueno, generalmente asociamos a un personaje como este con un tema infantil. Me refiero al payaso. ¿Ustedes tienen una idea de dónde vienen los payasos? ¿De dónde el origen? ¿Qué tanto sabemos de su origen? ¿A quién se le considera, por ejemplo, el primer payaso de la historia? Ah, yo les tengo que contar. El bufón es su principal antecedente y se tiene registro de un clown, clown enano, que actúa en la corte del faraón Dathkeriasi durante la quinta dinastía egipcia. Resulta que a partir del año 1818 a.C., en la corte china aparecen los bufones, mientras que en América Hernán Cortés habla en sus crónicas de enanos jorobados en la corte de Moctezuma. Parecidos, dice, pone por escrito, a los bufones europeos. De hecho, estos enanos son parte del tesoro que Hernán Cortés lleva al papa Clemente cuando regresa al viejo continente. Históricamente, los bufones de las cortes son los únicos que tienen la posibilidad de criticar las normas sociales y al mismo gobierno en turno. Como ejemplo de esto, el emperador Shi Huang Ti, en el año 300 a.C., pues pone especial atención en la construcción de la gran muralla china. Porque miles de trabajadores resulta que son asesinados en ese tiempo o mueren de cansancio. Y de hecho, este emperador tenía planeado que pintaran los muros, con lo cual, imagínense, pintar la muralla china. No, hombre, se hubiera triplicado el número de muertos, ¿cómo crees? No, 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 olvídalo. Entonces, afortunadamente, su bufón, el bufón de este señor Shi Huang Ti, que se llama Yud Tse, se burla de la idea, fíjense, de pintar la muralla china y lo hace recapacitar a través de la burla. Al burlarse de él y de la idea, dice, no, pues esto mejor no lo hago. Imagínate las muertes. ¿Qué dijo? Que llevaran grafiteros mexicanos. ¿Ahí es? ¿En serio? Emilio, buenos días. ¿Cómo estás? Amaneciste contento. Amanece bufón. Ya llegó Emilio, amaneció bufón, dice. No, pero fíjate que los bufones... Salió el payaso interno. No, los bufones... ¿Tú crees que un bufón y un payaso son iguales? No. ¿Ustedes qué piensan, que me escuchan? ¿Es igual? Yo creo que no, yo creo que hay como dentro de... Me imagino que ese ámbito hay como ciertas categorías, ¿no? El clown, el payaso, el bufón... Dependiendo... Es que el bufón... Nosotros en México, bufón es como el chistosito de la fiesta, ¿no? Del que te ríes. Yo creo que el que hace malabares y tiene como un tipo de espectáculo, el bufón, ¿no? ¿Y entonces el arlequín no tiene nada que ver? No, ¿verdad? No, el arlequín no se lo hacía como marometas. Es que el bufón yo siento que tiene que ver con servir a un gobernante o a un rey. Y el arlequín es un artista callejero. Y el payaso es el que te hace reír. Ah, que es para un público en general, ¿no? O sea, el bufón sería el crítico social a través de la risa. Sí, yo siento que era como el equilibrio que tenía un rey, un monarca. Era el único que se atrevía a decirle la verdad porque lo hacía como en broma. Bueno, pues este bufón del emperador Xihuantí, el que hizo la muralla china, Yu Zhe es recordado hasta hoy como un héroe nacional porque evitó la muerte de miles de compatriotas al burlarse de este emperador por querer pintar la muralla china. Y entonces, imagínense. Ahora, otro bufón bien famoso, no sé si ustedes lo conocen en las cortes europeas, es uno que se llamaba Nasir Eddin. Y esto es gracias a una anécdota que incluye al rey Francisco I de Francia. Quien un día se mira en el espejo... No, esto es gruesísimo, ¿eh? Fíjense, el rey Francisco I se ve en el espejo un día y se ve tan, tan envejecido que se entristece y empieza a llorar y llorar y el rey empieza a llorar y como nadie sabe qué hacer para aliviar su pena, pues lo único que se les ocurre a los miembros de la corte es también ponerse a llorar. Un chilladero generalizado en la corte entre el rey Francisco I que se había visto viejo en el espejo. Fíjense, cuando el rey para de llorar, los demás hacen lo mismo. Todos los de la corte dicen, bueno, pues ya dejamos de llorar, pues órale ya. Dejó de llorar él, dejamos de llorar todos. Y entonces el rey le pregunta, ¿y tú por qué sigues llorando? Y el bufón le contesta, esto es durísimo. Señor, tú te has visto en el espejo solo por un momento y te soltaste chillando, llore y llore, y no has parado. Yo te veo todo el tiempo, ¿cómo no voy a llorar? Imagínate. Y decírselo al rey. No, hombre. Si tú te ves un momentito y está chiquichiqui y yo te veo diario y ve nomás cómo no voy a parar de llorar, pues no puedo. Fíjense, durante el reinado, por ejemplo, de Isabel I, los espectáculos en Inglaterra son considerados un arte y William Shakespeare escribe las obras para la compañía Lord Chandler's Men conformada por 20 actores, de los cuales dos eran clowns. Así se les llama. Hablo de William Kemp y Richard Armin, los cuales se vuelven bien famosos por especializarse en interpretar a un personaje del campo, muy tonto, que tropieza con todo, choca con todo, es medio inútil, distraído. Y resulta que estas cualidades del personaje de Kemp y Armin son los antecedentes del payaso Augusto, que se origina hasta 1869 en Alemania con la imagen que todos identificamos del payaso de la nariz roja. Ese es el primer payaso que se conoce en la historia. Según la leyenda, dicen que el verdadero nombre de Augusto, del payaso Augusto, es Tom Belling y se trataba de un acróbata americano que en aquel entonces se encuentra trabajando en un circo alemán de poca importancia. Y un buen día, a este Tom Belling se le hace tarde, no sale a tiempo para su número, el empresario se pone una encanijada y lo encierra en su camerino para castigarlo. Y para entender que no debía de llegar tarde al circo. Esto enfurece al Tom Belling y como revancha se viste con las ropas más viejas, sucias, rotas, estrafalarias, que encuentra en ese camerino. Para interpretar una imitación del empresario a sus compañeros del circo que van a visitarlo a este encierro. Y lo que no se esperaba Tom es que el mentado, mentado no es grosería, es el mencionado, ¿verdad?, de empresario, se le ocurre entrar un día en la noche al camerino, lo ve en pleno número frente a sus cuates y cuando Tom se da cuenta sale corriendo y termina en la pista del circo. Es tal su desconcierto y prisa por escapar que Tom, al cruzar por el escenario de donde está la gente, resulta que se tropieza y acaba en la pista del público, luego se cae nuevamente, se vuelve a levantar, intenta huir, se vuelve a tropezar y aquello, en lugar de ser una tragedia, empieza a resultar para el público algo muy divertido, no para de reír el público mientras le gritaban August, August, que en alemán significa loco o borracho. Y pues a partir de ese día el empresario le dice pues no sé qué tengas que hacer porque antes eras bien malo, hoy te pongo malo porque nadie, tu número no causaba gracia, pero entonces ahora vas a salir con esas ropas, me vas a imitar y le vas a hacer al chistoso que te caes y todo esto y entonces repite la rutina y ahí es donde da inicio a la famosa leyenda del payaso Augusto. ¿Ustedes sabían esto? ¿Sabían la historia del payaso Augusto? Es interesantísima la leyenda de este personaje de Tom Bellinger. Ahora, payasos memorables, ¿cuáles recuerdan? Cepillín. Sí, sin duda. Pues sí. Bozo. El payaso Bozo, ¿no? Sí. Este... Bueno, para mí mis pelos verdes, ¿no? Mi payaso, mi mero verde. ¿Broso? Broso, sí, claro. Pero payasos de antes, fíjate que no recuerdo. Pero eso sería como un bufón que dice la verdad. Yo creo que... Yo creo que Broso es un bufón. Porque tiene... Tiene esta crítica política que tiene que ver con la sátira también, que tiene que ver con la burla. Él no te hace reír con algo chistoso. Él te hace reír con la crudeza de sus palabras. Te ríes de nervio. No, te ríes de nervio. Yo creo que es diferente un payaso, un clown, un enano como los de antes, acuérdense. Sí, exacto. Que un bufón, que un arlequín. Bueno, pues es viernes. Gracias por acompañarnos. Quédate conmigo. Y arrancamos con el pie derecho. Gracias por ver el video.